Saludos bibliófilas y bibliófilos. Sumergirse en la cara norte del corazón, obra de la reconocida autora Dolores Redondo, es adentrarse en un mundo de complejidades emocionales y misterios por descifrar. La narrativa cautivadora de Redondo teje una trama en la que los secretos familiares, la intriga y la psicología humana se entrelazan de manera magistral, sumergiendo al lector en una vorágine de pasiones y sufrimientos. En esta novela, Redondo despliega su destreza para crear personajes ricos en matices y llenos de profundidad. La protagonista, Amaya Salazar, es presentada como una inspectora de policía que debe enfrentarse a sucesos traumáticos del pasado mientras se sumerge en un nuevo caso intrigante que la lleva a explorar los entresijos de su propia familia. La autora logra dotar a Salazar de una complejidad fascinante, donde los conflictos internos, las inseguridades y la fuerza interior se entrelazan para revelar una figura sumamente humana y realista. El entorno en el que se desenvuelve la trama es tan importante como los personajes mismos. Redondo sitúa la historia en un escenario envolvente, el Valle del Baztán en el norte de España. La riqueza de detalles con la que describe el entorno proporciona al lector una sensación casi palpable de la ambientación, sumergiéndolo en los paisajes, la cultura y la atmósfera del lugar. El argumento se teje con maestría, entrelazando los hilos de diferentes subtramas que, a medida que avanzan, revelan conexiones inesperadas. La autora conduce al lector por un laberinto de sucesos perturbadores y giros inesperados, manteniendo un equilibrio hábil entre la intriga y la profundización en los dilemas emocionales de los personajes. La obra se sumerge en temas complejos y profundos, como los traumas infantiles, los secretos familiares, la locura y la lucha contra los demonios internos. Redondo aborda estos temas con sensibilidad, adentrándose en las capas más íntimas de sus personajes, y mostrando su humanidad en sus momentos de vulnerabilidad y fuerza. La prosa de Dolores Redondo es cautivadora, descriptiva y cuidadosamente elaborada. Su estilo narrativo es fluido, lo que facilita la inmersión del lector en la historia. Los diálogos están hábilmente construidos, aportando realismo y profundidad a los personajes, así como impulsando el avance de la trama con naturalidad. En La cara norte del corazón, la autora nos invita a explorar no sólo el enigma de un crimen, sino también el enigma de los corazones humanos, sus luces y sombras, en una narrativa que atrapa y emociona, dejando una profunda huella en quienes se adentran en sus páginas. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.